Naturaleza del juego Cabeza erguida y mirando al frente hacia la dirección del patinaje, no al suelo. Cuello, hombros y brazos relajados. Tronco en posición vertical, no flexionado, espalda en posición natural. Posición básica Lo primero es la posición inicial o básica. En esta posición la cabeza debe ir erguida mirando hacia adelante, la espalda no debe estar flexionada manteniendo su posición natural. Las piernas deben ir flexionadas formando aproximadamente un ángulo de 90 grados. Para hombres y mujeres son los 500 metros, 1000, 1500, 5000. Salida en masa y persecución por equipos. Las mujeres además compiten también sobre tres.